por eso medimos presión estática nosotros queremos ver si estamos en el rango y si obviamente estamos en el rango de la presión estática pues no vamos a tener un problema en el temperature rise la máquina no se va a apagar una pregunta o dos diga diga que cuando estabas apuntando la cámara al fornes esa presión de la que estamos hablando ahí están los heating coils en esa parte del fornes los heating coils que es lo que tienes ahí ahorita no se está viendo porque volteaste la cámara pero ajá qué aparato tienes ahí en el fornes donde de esta temperatura que estamos hablando ok ese es el blower motor o recordemos lo que les había dicho anteriormente ahorita la máquina está en funcionamiento recordemos lo que les había dicho si la máquina es una máquina lonax va a tener los quemadores abiertos los podemos ver los quemadores aquí ok si la máquina es un ultra lonax de las más nuevas no vamos a ver los quemadores en este caso no los vemos aquí porque esta máquina es una ultra lonax ahora lo primero que se va a ver es el blower que está aquí abajo es el que está creando una presión centrífuga absorbiendo del retorno pasándola por el coño y lo caliente que se está produciendo aquí en la cámara lo caliente lo pasa a este gabinete lo primero aquí en el gabinete aquí aquí adentro aquí están los tubos que ustedes los pueden ver en las máquinas como aquella esos tubos se llaman heat exchangers vamos a mostrar esta cámara aquí si le pueden mover aquí a la cámara es esta si los puede ver estos son los heat exchangers si los alcanzan a ver no se fue la imagen no hay imagen como no hay imagen no hay imagen estás es en la cámara cuatro ahora sí todavía no cámara cuatro si la si la miras no solamente se mira el el se mira una foto de ACVOLT nada más con el número de licencia ahora sí ok entonces si miras si ahora sí estos son los heat exchangers muy bien cuando el blower está absorbiendo lo primero que pasa estos se ponen al rojo vivo ok porque aquí se está produciendo la combustión y estos todos estos tubos vienen a dar aquí a el exhaust que viene siendo el flu pipe donde va de regreso ya a sacar ese byproduct al exterior viene siendo el monóxido de carbono muy bien ok esto es lo que se ve ahora allá no se ve porque arriba de la máquina está el coil el evaporador correcto entonces dicho eso cambiamos ahora de cámara ahora sí ya me ve muy bien entonces aquí los heat exchangers están metidos aquí adentro y esta ya es la salida del byproduct que se tiene que sacar hacia afuera el pretender sacar todo ese monóxido de carbono entonces usted no los mira aquí pero ahí están y luego la parte de arriba está sentado el coil evaporador otra pregunta o estamos bien no estamos bien muy bien luego nos vamos a la pregunta que sigue treinta y cinco que es el delta T de un equipo de aire acondicionado que es el delta T camarada que es el delta T es la nueva variante del coronavirus es la nueva variante del coronavirus el delta así le puso uno ayer que es la nueva variante del virus el manolo se está desmiando de risa no te aguanta el manolo no es la diferencia entre entre el aire de afuera con 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 el aire que quieres a enfriar en el espacio no más o menos pero no más o menos la andabas pintando eh no es que más o menos me está empezando a trabajar el cerebro bueno ya te echaste tu café todavía no ok leonardo ilúsenos si está allí ok la diferencia de el wet bulb contra el dry bulb esa es el delta T la diferencia del wet bulb contra el el dry bulb o sea ese es el delta T que quiere decir que si yo agarro mi termo capo para medir este delta T yo tengo en modo de de frío el aire que no está prendido yo tengo aquí entrando 75 grados este es el espacio de adentro que se está pretendiendo enfriar tengo 75 grados y acá saliendo de acá yo tengo 55 la diferencia de uno y otro el wet bulb y el dry bulb a ese nosotros le llamamos delta T del aire deconcionado perdone usted déjelo a punto en inglés wet bulb o bulbo mojado bulbo mojado recuerden como era y luego el de afuera es el dry bulb estas son las mismas para adentro y para afuera dry bulb o bulbo o bulbo seco entre estas dos si yo tengo 75 grados entrando en el retorno este es mi wet bulb luego tengo 55 saliendo este es mi dry bulb entre los dos yo hago una red y digo 75 menos 25 menos 55 es igual a 20 entonces esos 20 grados es mi número que estoy buscando esa es la diferencia pero a esta medida le llamamos delta T entonces Mario básicamente el wet bulb va en la entrada del retorno cuando estamos buscando cuando estamos buscando el delta T de el aire condicionado en la parte de adentro dry bulb dry bulb y wet bulb es lo que se va a manejar el wet bulb es el retorno el dry bulb es el supply muy bien seguimos adelante 36 número 36 de 60 ya casi ya casi la ves a un pobre 36 ¿cuál es el TD de un AC el TD que viene siendo el temperature differential el temperature differential de un AC ¿cuál es ese número se acuerdan? la diferencia esa es la que te acabo de decir hace un rato la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura del espacio ¿que no? que queremos enfriar no ese es lo que acabamos de hablar ese era el delta T se mide del evaporador y la temperatura del espacio que se va está evaporando exacto ese es ese es pero ¿cuál es el número? de esa forma se saca pero ¿cuál es el número? de un AC ¿cuál es el número? la regla de ese número hay una regla como número de regla que se está usando para el aire condicionado hay un número para el reaching cooler hay otro número para el walking cooler hay otro número y para el freezer hay otro número ¿en el aire condicionado no son 75 grados? ¿es pregunta o respuesta? la respuesta no no 35 35 es el número mágico del aire condicionado ¿cuál es el TD página perdón pregunta 37 ¿cuál es el TD o temperature differential de un reaching cooler? ¿ya ves? ¿para qué perdiste tu libreta de apuntes? ¿y otra la tuya Manolo? Manolo tiene excusa y tú no ¿cuál es camarada? ya ve usted ¿para qué no viene la clase? ya vamos a venir ¿a usted se le pega el cobi? ¿sí? se le pega el cobijón ¿cuál es el TD de un AC 35 ¿cuál es el TD de un reaching cooler? 20 grados este es para el walking cooler y el reaching cooler seguimos con la página 38 en la pregunta 38 ¿cuál es el TD de un freezer? ¿cuál es el la página 38? digo pregunta 38 sí lo acabo de decir ¿cuál es el TD de un reaching cooler o walking cooler? dije que era de 20 el de un freezer son de 10 grados de diferencia el de freezer es de 10 grados 10 grados es la diferencia que nosotros vamos a tener mientras recuerdo una vez que yo me paré allá y lo expliqué y les dije sería hasta por demás volver a pararme y explicarles es volver a regresar a la clase que ya les di ahora sí dice Manolo ya ponme las orejas dice acuérdate Mario que recordar es vivir por eso estamos recordando todas estas preguntas porque les comenté hace rato la mañana los muchachos del sábado sacaron solamente el 50% en promedio de las preguntas bien y eso que van más avanzados que ustedes hay que ponerle un poco más de seriedad sí les mandé ahí en el grupo oye nomás tres de ellos sacaron más del 70% todos los demás abajo del 70% ese no es un passing score ese no es un número para pasar si fuera de mí yo ya los hubiera reprobado a todos pero es la intención es de que se recuerden verdad para que no no pierdan el examen oficial otra vez página perdón pregunta 39 qué es un registro en el aire acondicionado qué es un registro en el aire acondicionado esa fue una de las primeras preguntas que venía en los assignments que yo les di recuerdan un registro es aquel que se pone o se instala al final del ducto o lo regular va en cajas cuadradas o rectangulares ese es un registro o se puede hacer una adaptación especial para ponerse el registro esta parrilla que se pone aquí no se llama parrilla se llama registro ahora ese que ustedes están viendo ahí arriba aquí muchachos de zoom ese que ustedes ven aquí arriba aquí no es un registro ese se llama diffuser difusor 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 de aire el registro viene que se pone en este tipo de cajas viene en dos formas uno que es tipo estampado donde tiene solamente dos áreas donde se puede abrir y cerrar una acá y otra acá y tiene le llamamos tipo estampado porque solamente tiene una sola dirección donde debe salir en cambio hay otro tipo de registro que le llamamos tipo barra este corre una barra de un lado así 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 4 o 5 barritas y ese se puede abrir y cerrar las barritas así ese es un registro este este se llama bota este se llama bota o caja de registro esta es la caja del del registro por ejemplo esta se puede poner arriba en el techo se incrusta en el cielo y ya nomás salen los labios así por afuera salen se hace el corte bien y aquí luego se le pone el registro o puede ser una caja que venga de abajo en el suelo por lado del suelo entra y tú vas a pisar aquí y esta está tirando el aire hacia arriba entonces esta es una caja de registro o bota así le llaman boto o caja de registro vienen diferentes configuraciones por ejemplo aquí tenemos otra y esta por lo regular esta es para espacios muy reducidos donde no se puede y este es igual una caja de registro puede ser para un aire que se puso abajo del basement y está entrando de abajo y ya se le pone la tapadera el registro en la parte de arriba o igual se le puede poner en un espacio que está un poquito difícil para entrar donde si pudiéramos poner esta entre las dos cuál es más fácil de conectar en un espacio que no me da trabajo no me da mucho espacio para trabajar cuál es el más fácil de conectar esta o esta de acá en esta de acá todavía yo tengo que entrar con el ducto del lado de arriba en cambio esta yo solamente llego y me conecto directo entonces esta caja de aquí me va a servir a mí mejor que esta y aquí la tapadera que se le pone aquí cuadradita o rectangular a ese nosotros le llamamos registro la caja que ustedes ven allá la tapadera que está en el retorno a ese se le llama parrilla o en inglés se le llama grill grill o parrilla todo bien ahí ok 40 ahora sí vámonos con las buenas las otras eran puras malas número 40 cuántos BTU le corresponden a una tonelada 30 mil no 12 mil 12 mil 12 mil camarada no 1200 200 12 mil BTU le corresponden a una tonelada pregunta 41 cuántos CFM le corresponden a una tonelada no no quiero matar la mosca no como como crees que le pensaste que le iba a dar con la regla y ahora sí ya le cayó el chaguisle quiero matar la mosca que anda ahí no sé cómo se metió una mosca ok la palabra CFM o CFM quiere decir cubit fit per minute o pies cúbicos por minuto cubit fit per minute por designación necesitamos 400 CFM por cada tonelada la respuesta es 400 CFM de modo que si yo digo tengo una máquina de 48 mil BTUs de cuántas toneladas es Manolo si cuánto es camarada 4 toneladas 4 toneladas y 4 toneladas cuántos pies cuadrados tengo que tener para poder usar esta máquina 2 mil 400 no 1.600 perdón 1.600 yo multiplico 400 CFM por 4 toneladas por las 4 toneladas 400 por 4 4 por 4 16 1.600 pies cuadrados si la máquina fuera de 60 mil BTUs le corresponden 400 por cada tonelaje de modo que 60 mil BTUs son 5 toneladas entonces yo multiplico 400 por 5 y el resultado es de ¿cuánto Denny? son dos mil 400 por 5 dos mil dos mil CFM ahora déjenlos pongo a pensar poquito porque se me están durmiendo yo tengo esa máquina de allí es de 7 toneladas y media ¿cuántos BTUs le corresponden? 6 mil 500 no si 12 mil BTUs hacen una tonelada y esa máquina es de 7 toneladas y media ¿cuántos BTUs va a tener? ¿cuántos si yo digo que son 12 mil por cada tonelada y ese de 7 y media entonces yo multiplico 12 mil por 7 12 mil por 7 84 mil hasta allí solamente son 7 pero es 7 y media entonces ya nomás es a esos 84 mil yo le agrego ¿cuánto? 6 mil BTUs y ahora ¿cuánto tengo? 90 mil BTUs si estamos bien ahí camarada ok si la máquina es de 7 toneladas yo multiplico 12 mil exacto si la máquina es de 7 y media nomás le agrego 6 mil más ¿qué es BTU por designación british thermal unit la unidad británica la unidad térmica británica eso es lo que quiere decir BTU seguimos pregunta 42 qué es un sensor de presión y dónde va sí o no a ver Leonardo está muy callado a ver ilustre al al grupo es una protección es una protección que tenemos para el compresor y va en la línea de descarga la línea de alta para que nos proteja el compresor por altas presiones son dos sensores Leonardo recuerde el de alta y de baja recuerde que en la pipa de succión también también tiene presión los sensores de protección dos sensores de protección para el compresor su trabajo es proteger al compresor en el caso del sensor de la línea alta voy a poner la cámara en la gráfica en el caso del sensor que va en la línea alta por lo regular este sensor va en la línea de descarga no en la línea líquida en la línea de descarga por lo regular ahí va este sensor va a detectar una alta presión en el condensador si hay una restricción en el condensador o una alta presión obviamente va a aumentar su temperatura de presión obligando al refrigerante a regresar hacia acá porque puede haber una restricción o hay una alta temperatura recuerden lo que les dije de la ley de la termodinámica que hay una relación directamente proporcional entre temperatura y presión a mayor presión mayor temperatura a menor presión menor temperatura de modo que los dos sensores que nosotros vamos a poner para proteger al compresor uno va en la línea alta la descarga este tiene un corte normalmente cerrado y normalmente abierto cuando está en funcionamiento se encuentra normalmente cerrado el circuito cuando sobrepase por designación el sensor viene predeterminado con una presión que va a trabajar el sensor de alta viene con una predeterminación por lo menos de 450 pies ahí si la presión aumentase en el condensador el sensor que va a pasar con él se va a abrir evitando que trabaje el compresor para que no se sobrecaliente no se vaya a quemar ahora en el caso del sensor de baja este va regresando al compresor se pone regresando al compresor va regresando al compresor y está igualmente normalmente cerrado cuando hay una baja presión de refrigerante entrando al compresor el sensor viene predeterminado de su presión de trabajo si el sensor de trabajo dice se tiene que abrir a los 30 pies hay en cuanto esta presión baje de los 30 pies hay ese sensor se va a abrir evitando que el compresor siga trabajando para eso son los sensores de presión un sensor de presión y donde va son dos sensores uno en la alta y otro en la baja y su trabajo proteger al compresor hay que proteger al gordito a toda costa no hay que meterle mucho colesterol más colesterol como hay que protegerlo del colesterol alto y bajo no el sensor es el que trae viene predeterminado ya con qué presión va a trabajar el sensor es el que por aquí tenía un sensor el otro día se los estaba mostrando no se acuerdan no ahí ya viene predeterminado ahora hay sensores que traen un botoncito de reset para resetearlo dado caso de que la máquina se haya quedado sin refrigerante usted vino y lo arregló y lo echa a andar pero todavía no prende pues porque no le ha hecho reset al botoncito del sensor tiene que por lo regular es un pivotito que se que se presiona y una vez que se presione ya se resetea y ya vuelve a cerrar el circuito y vuelve a trabajar pero los sensores que son fix fix es aquel que no se mueve que está nomás así como llegó no tiene reset ni nada entonces ese ya viene predeterminado a qué presión va a trabajar hombre le estoy dando la información como todo un año de estudio y aún así se me hace que van a pasar todo un año son 60 preguntas imagínate ahí va 43 que es un aire de paquete ayer me dijo uno dice que es un aire de paquete dice yo 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 levanto la madre que es son de los que hay en los hoteles y le dije que se ve que te la llevas en los hoteles que es un aire de paquete camarada usted que todo lo sabe si no no la pregunta tiene más que ver que eso porque yo puedo poner un condensador también en el techo si pues si pues es una de paquete pero que es puedo poner yo ese condensador que está allá ese lo puedo subir en el techo pero no quiere decir que sea unidad de paquete ándale esa es unidad de paquete una unidad de paquete es aquella donde la calefacción y el aire condicionado vienen en un solo gabinete ese cuadradito que miran allí es un gabinete pero ahí mismo viene la calefacción y el aire condicionado de los que hay en los hoteles dice pregunta 44 si tienen allí su pt charge o su hoja de presión para convertir las presiones de saturación de refrigerante a temperatura ambiente aquí les van a servir y a la calefacción de la calefacción Gracias.